6 millones de pesos que va a beneficiar a cientos de familias de las colonias, como aquí la del Valle, Historiadores, El Salvador, San Miguel Espejo, El Pedregal, Clotilde Torres y Lomas de Chapultepec. Así que amigas y amigos, vamos viento en popa trabajando para cumplir la promesa, así como hicimos la de las estancias infantiles que ya cumplimos, los temas de seguridad que ya cumplimos, de renovar las patrullas, el tema por ejemplo también de los créditos, hoy estamos entregando aquí con estas calles el total de 880 de las mil que prometimos. Ya vamos ahí, por supuesto cumpliendo a este gran reto que nosotros nos prometimos. Estas obras también, como ya lo mencioné, se estarán entregando durante el día por parte de regidores, secretarios del ayuntamiento, son 8 obras, que así como quedó esta bonita, las banquetas, el adoquín, reparación de luminarias, colocaciones en algunas de ellas de árboles, pues por supuesto son calles de 10 para ciudadanos de 10. Así que yo felicito al comité, a las vecinas y a los vecinos que me dicen que tienen más de 20 años también solicitando este servicio tan importante que dignifica su colonia, que dignifica su calle, que eleva la plusvalía también del valor de sus predios, de sus casas.